10 datos curiosos sobre la vida de Elia Bravo Hollis Número 1 Inicialmente tuvo que comenzar a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, debido a que no se encontraba abierta la carrera de biología. Fue tan solo un año después que tuvo la oportunidad de cambiar de carrera y enfocarse en lo que realmente le apasionaba, la biología. Número 2 Fue la primera bióloga mexicana y la primera en estudiar cactáceas, brindando importantes conocimientos y avances en el campo de la investigación. Número 3 Conocida como maestra Bravo, fue docente en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en Tacuba, impartiendo la Cátedra de Botánica. Además, fue reconocida como una de las principales investigadoras en el Centro de Biología en la UNAM. Número 4 A lo largo de su carrera, logró escribir un gran número de artículos y libros, tales como Las Cactáceas de México y El Interesante Mundo de las Cactáceas. Número 5 Llevó a cabo la identificación y clasificación de alrededor de 700 especies de cactus endémicos en la República Mexicana. Gracias a estos aportes, la maestra Bravo brindó importantes conocimientos para la biología. Número 6 Dirigió de forma liderasta el Jardín Botánico de la UNAM, mismo que fue desarrollado en base al intenso trabajo de campo, donde se recolectó material para llevar a cabo su fundación. Número 7 Además de haber sido pionera y realizado importantes estudios de Cactáceas, también se dedicó al estudio de la flora acuática mexicana, así como a la flora de zonas tropicales y áridas, y al estudio de la protozoología. Número 8 Gracias a su arduo trabajo, existen especies que llevan su nombre, tales como Elia Brabua chende, o también conocida como Polasquia. Además, el Jardín del Desierto, ubicado dentro del Jardín Botánico en la UNAM, lleva su nombre en honor a su incomparable trabajo. Número 9 Fue hermana de la importante elmintóloga mexicana Margarita Bravo Hollis, quien durante su labor logró crear una familia, siete subfamilias, 26 géneros y 105 especies de elmintos, los cuales son gusanos parásitos. La maestra Margarita falleció en el año 2011 a sus increíbles 100 años de edad. Número 10 Se jubiló a los 90 años de edad, debido a una severa artritis que le impedía caminar. Posteriormente, dedicó sus últimos años de vida a la pintura, y fue hasta el 26 de septiembre del año 2001, cuando falleció cuatro días antes de cumplir 100 años. Sin duda, la maestra Bravo dejó una huella muy marcada en la historia de la participación de la mujer en México, y orgullosamente se mantiene su recuerdo plasmado en sus importantes aportes. Hemos llegado al final de este episodio. Si el video te ha gustado, regálanos un like, suscríbete y síguenos en nuestra página de Facebook. Nos vemos a la próxima con nuevo contenido. El Rincón Biológico agradece tu apoyo. ¡Adiós! ¡Gracias!